Mientras la situación en España era bastante convulsa con la crisis del reinado de Isabel II en 1867-1868, en las colonias americanas se van a producir dos movimientos revolucionarios. En Puerto Rico el Grito del Ares y en Cuba el Grito de Yara. El Grito en América significaba revolución independiente de las colonias españolas. Vamos a hablar de estos dos movimientos. En Puerto Rico había tres tendencias políticas. La conservadora, que era partidaria de mantener la situación vigente. Los reformistas, que dependían de España pero querían cambios políticos favorables y una mayor participación de los criollos en el gobierno. Y la tendencia independentista, que quería la soberanía plena. En junio de 1867 reformistas e independentistas hacen las siguientes peticiones al gobierno español. Económicas, libertad de comercio y fomento de la agricultura e industria. Sociales, la abolición de la esclavitud y de la libreta de jornaleros. La libreta de jornaleros era donde el empleador escribía la hora de entrada y salida y la conducta que mantenía durante su jornada laboral. Las peticiones políticas eran descentralización administrativa y un mayor gobierno autónomo. La respuesta de España fue ignorar totalmente las demandas y no se quedó ahí, sino que impuso más impuestos y ordenó el arresto de los líderes con la excusa de un botín de los soldados. La respuesta de los reformistas fue esperar un cambio político en España debido a la situación inestable que había aquí y por parte de los independentistas fue organizar la revolución. El 16 de julio de 1867 se redactó en Nueva York un manifiesto por el Comité Revolucionario. Los líderes del movimiento eran Segundo Ruiz y Ramón Betances. En este manifiesto denuncian la tiranía de España y exhortan a los reformistas a unirse a la revolución. En noviembre del mismo año Ramón Betances redactó lo que se llaman los 10 mandamientos de los hombres libres desde la isla de Santo Tomás, vecina a Puerto Rico. Estos 10 mandamientos eran los siguientes. Abolición de la esclavitud. Derecho de votar todos los impuestos. Libertad de cultos, libertad de palabra, libertad de imprenta, libertad de comercio, derecho de reunión, derecho de poseer armas, inviolabilidad del ciudadano y derecho de elegir a nuestras autoridades. Antes de hablar del grito del Ares, vamos a conocer un poco la biografía de Ramón Betances. Ramón Emeterio Betances Alacán nace en el costero pueblo de Cabo Rojo, al suroeste de Puerto Rico, el 18 de abril de 1827. Sus padres fueron Don Felipe Betances y Doña María del Carmen Alacán. Su padre Don Felipe era oriundo de la República Dominicana, hijo de inmigrantes dominicanos que llegaron a Puerto Rico en el siglo XIX. Su madre María del Carmen era puertorriqueña nacida en el pueblo de Cabo Rojo. Los Betances fueron comerciantes y dueños de una próspera hacienda azucarera en el vecino pueblo de Hormigueros. Ramón, quien era el menor de cinco hermanos y el único varón, nació en un ambiente privilegiado donde nunca le faltó nada. Pero el 10 de febrero de 1837, cuando contaba con tan solo 10 años de edad, perdió a su madre. En este momento Ramón pasa a ser custodiado y criado por una familia francesa que vivía en Mayagüez, los Prevost Cavalieri, quienes se ocuparon de su educación en la provincia de Toulouse, al sur de Francia. En el año 1848, Betances inicia su práctica política participando, junto al estudiantado parisino, en la revolución antimonárquica del 24 de febrero. Años más tarde, escribiría, Yo soy también un viejo soldado de la República Francesa. En el 1848 cumplí con mi deber, cuando se trata de la libertad, todos los pueblos son solidarios. Los años en París fueron años de consagración al estudio de la medicina, en los que sin embargo, no descuidó su vocación por la literatura, escribiendo una novela, Le De Indien, Los Dos Indios, un relato de amor basado en la conquista de Puerto Rico. Para el 1856, regresa a la isla con la intención de servir a su pueblo, y el trabajo arduo no se hace esperar. Ese mismo año azotó a Puerto Rico la mortal epidemia del cólera, dejando un saldo de más de 23.000 muertes. Para el doctor Betances, la experiencia fue agotadora. Sin temor a las distancias y a la falta de caminos, hizo lo posible por llegar a lugares aislados y remotos, para atender los enfermos. Pero a pesar de su extraordinaria labor, el capitán general de la isla, don José Lemerí, no incluyó a Betances en su extensa lista de propuestas para premiar los servicios prestados durante la epidemia. La razón, un abierto discrimen contra un hombre que se iba haciendo peligrosamente popular. Sin duda, el liberalismo europeo había influenciado profundamente las ideas de Betances, y ansioso de justicia social, creó la Sociedad Secreta Abolicionista, dedicada a la manumisión o compra de niños esclavos para otorgarles la libertad. Acciones como esta le valieron el título de peligroso y revolucionario ante los ojos del gobierno español, provocando en 1858, a los 31 años de edad, su primer destierro. Para el 1858, estando exiliado en París, Betances hace venir a su prometida, María del Carmen Henry, desde Puerto Rico, con el motivo de planificar su boda para el mes de mayo. Pero la alegría de los días prenupciales se ve empañada. Carmelita cae víctima de fiebre tifoidea, enfermedad que le robaría la vida, el viernes 22 de abril de 1859 en Francia, lejos de su hogar. Ahora queda sepultar a la joven en su tierra natal, y Betances hace los arreglos para volver a la isla después del destierro. El 13 de noviembre, Lita, como cariñosamente le llamaban, es sepultada en Mayagüez, Puerto Rico. Su vida y su muerte tienen un eco literario, la Virgen de Borinquen. Tras años de explotación militar, las Antillas estaban sedientas de cambios políticos fundamentales. Y en 1866, el gobierno español convocó a una junta informativa, compuesta por los principales representantes de Puerto Rico y de Cuba, quienes tendrían a su cargo la redacción de reformas que pondrían fin al gobierno injusto y omnipotente. Los sectores progresistas del país esperaban mejoras sustanciales, pero las expectativas no se cumplieron. En lugar de resultar en un programa de reformas para las Antillas, la Junta Informativa multiplicó las diferencias entre la península y sus dos colonias. Tras expresar públicamente su insatisfacción ante los resultados de las negociaciones, Betances y Luis Belvis fueron citados para ser expulsados del país, pero el 7 de junio de 1867, cuando debían reportarse para ser trasladados a España, lograron escapar. Radicado ahora en San Tomás, el 22 de agosto de 1867, Betances introduce en Puerto Rico la más famosa de sus proclamas revolucionarias, los 10 mandamientos de los hombres libres. El doctor comienza a viajar entre San Tomás y Santo Domingo continuamente. Los proyectos revolucionarios van madurando, y el 6 de enero de 1868 queda constituido en la capital dominicana el Comité Revolucionario de Puerto Rico, el cual tendrá a cargo fundar juntas revolucionarias en todos los pueblos de la isla. En la isla algunos se muestran impacientes a dar el golpe, y Betances, quien era conocido por todas las juntas como el Jefe Supremo, se ve precisado aconsejar al presidente de la Junta de Mayagüez a tener prudencia y tacto, porque aún no es tiempo, puesto que la fruta no está madura, sino por el lado que le da el sol. Sin embargo, el momento decisivo se aproxima. Betances piensa desembarcar con 3.000 hombres, llevando armas y municiones. El ataque está pautado para la noche del 29 en el pueblo de Camuy, pero a sólo 10 días del golpe, una conversación indiscreta ha puesto en peligro toda la operación, y los dirigentes de la insurrección están conformes en que no hay más remedio que adelantar el ataque. Queda convenido salir al día siguiente en dirección al pueblo de Lares, bajo la bandera de independencia o muerte. El movimiento, privado de su líder máximo, desprovisto de dirección militar competente y de armas suficientes, no tenía otra alternativa que el fracaso. Pero a pesar de la derrota sufrida por los rebeldes, la revolución del 23 de septiembre de 1868 es conocida hoy como el acontecimiento más trascendental de nuestra historia en el siglo pasado. A partir del 1871, Betán se esparte a París. Ahora el movimiento independentista puertorriqueño consagra sus esfuerzos a la lucha por la independencia cubana, y los años en Francia los dedica por completo a la causa antillana. En el 1887, el presidente de la República Francesa le confiere la cruz de caballero de la Legión de Honor y en el 1896 es nombrado representante diplomático de la República de Cuba en Francia. El 8 de agosto de 1898, dos semanas después de la invasión norteamericana a la isla, Ramón Emeterio Betánces escribe su testamento. El 16 de septiembre, luego de una larga y cruel agonía y tras casi 40 años alejado de los suyos, muere el eterno exiliado. Sus cenizas fueron depositadas en el histórico cementerio de Perleches en París. No se hicieron invitaciones al entierro, el cual se llevó a cabo en la más estricta intimidad. 22 años después, Puerto Rico exigía una invitación y el 5 de agosto de 1920, a las seis y media de la mañana, entró en el puerto de San Juan un barco de guerra de la Marina norteamericana. Más de 20.000 almas, todas reunidas en el muelle de la capital, esperaban el solemne momento en que fuera sacada la urna, conteniendo los restos de Quimoy, que es conocido como el padre de la patria. En enero de 1868, los revolucionarios redactaron la Constitución de la República Democrática de Puerto Rico. Betances fue encargado de comprar las armas y los pertrechos militares. Se crearon juntas en pueblos y barrios y se puso como fecha del alzamiento el 29 de septiembre de 1868. Pero una junta fue descubierta una semana antes y se tuvo que adelantar el golpe al día 23 de septiembre. Un ejército de mil hombres mal armados, la mayoría con machetes al mando de Manuel Rojas y Juan de la Mata, entraron en lares y la tomaron. Los comerciantes españoles y las autoridades fueron apresadas y se instituyó un gobierno provisional donde se proclamó la república, se abolió la libreta de jornaleros y se liberó a todos los esclavos que se sumaran a la lucha. Al día siguiente, unos 300 hombres intentaron tomar San Sebastián del Pepino, pero fracasaron debido a que no tuvieron el apoyo de la milicia local y las armas de Betances fueron confiscadas. En diciembre de 1868 podemos decir que la revolución puso punto final y hubo una gran cantidad de prisioneros. De ellos, casi el 40% eran jornaleros, también había clases medias, labradores, comerciantes, artesanos e incluso hacendados en un 4,5%. El gobierno de Serrano decretó la amnistía el 25 de enero de 1869. Asimismo, permitió la formación de dos partidos políticos en Puerto Rico, conservadores y liberales, dio libertad de prensa y de reunión y se inició el camino para la abolición de la esclavitud y de la libreta del jornalero. De las colonias que aún conserva España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, Cuba es la más próspera y la mejor situada estratégicamente. Dedicada al cultivo del café, tabaco y sobre todo azúcar, es un importante mercado para las exportaciones de la península. En la isla vive un millón y medio de personas. De ellas, el 40% son de raza negra, mayoritariamente esclavos, que trabajan en los ingenios azucareros que hacen de la isla la mayor productora de azúcar del mundo. La colonia cuenta con una burguesía adinerada, constituida por comerciantes y plantadores de origen español que han hecho fortuna. Se sienten españoles, están representados por la Liga Nacional y controlan la vida política y económica de la isla. No desean ningún cambio en la colonia y acogen con extraordinario recelo los cambios que se están produciendo en España. La clase media se nutre mayoritariamente de criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en Cuba. Son profesionales liberales y pequeños terratenientes con posiciones reformistas. Aspiran a liberalizar la economía de la isla para poder comerciar libremente con Estados Unidos. En el orden político, desean una amplia autonomía respecto de España. Unos pocos de ellos sueñan directamente con la independencia de Cuba. Antes de empezar a hablar del grito de Yara en Cuba, vamos a hacer un pequeño repaso para conocer un poco la situación de los cubanos. Desde los reyes católicos, americanos y españoles tenían los mismos derechos. La constitución de 1812, la Pepa, volvió a confirmar estos derechos, pero en realidad no era así, ya que chocaban contra intereses de los capitalistas españoles y de los hacendados cubanos. Y esto se hizo oficial en la constitución de 1837, donde se oficialió la desigualdad, diciendo que las provincias de ultramar serían gobernadas por leyes especiales, quiere decir que se convertían en colonias gobernadas por capitanes generales. Las colonias siempre estuvo mal gestionada por España, explotada por capitalistas españoles y hacendados cubanos, aliados y muchas veces de ellos emparentados. Las hijas de las cubanas casaban con hombres de negocios o con militares de alta graduación. Este grupo social no quería ni cambios políticos ni sociales que pudieran repercutir en sus beneficios. Por eso hubo escasos movimientos revolucionarios ante el temor de que la revuelta fueran capitalizadas por los negros. Se dedicaban a los negocios de exportación e importación, muchas veces en régimen de monopolio, a la compra y venta de esclavos, a los transportes entre España y Cuba y a la financiación de todas las operaciones comerciales. Cuando Estados Unidos se declaró independiente de Inglaterra, empezó el interés de Estados Unidos por Cuba. Si se anexionaban Cuba, los norteamericanos tendrían el monopolio sobre el azúcar, tabaco, frutas y café. Por eso hemos visto que apoyaban cualquier intento revolucionario cubano de independizarse de España con barcos, con armas, dinero u hombres. En diferentes etapas vimos que el Partido Progresista tuvo un interés por vender Cuba a los Estados Unidos porque veían que no era rentable. Sin embargo, no se hizo porque los más importantes españoles estaban implicados en los negocios cubanos, hombres de negocios, ministros e incluso la familia real. La guerra de secesión norteamericana de 1861 a 1865 trajo repercusiones en Cuba con la ruina de los hacendados cubanos que vendían azúcar a Estados Unidos. Estos fueron sustituidos por empresarios norteamericanos que invirtieron y compraron haciendas en Cuba. Por tanto, aunque el gobierno de España se negaba a vender Cuba a los Estados Unidos, a nivel particular ya estaba ocurriendo. La declaración del 1 de enero de 1863 de Lincoln de ordenar la liberación y la abolición de los esclavos desorientó un poco a los cubanos. Por un lado, vieron la oportunidad de quitarse a los sudistas competidores del azúcar, pero por otro lado, ellos mismos vivían en una sociedad esclavista. Los gobernadores españoles en Cuba hicieron la vista gorda muchas veces, miraron para otro lado en las ventas ilegales de azúcar a los Estados Unidos y también en el comercio de esclavos porque, como hemos visto, estaban implicados gente VIP española, ministros, hombres de negocios e incluso familia real. Mientras tanto, los reformistas cubanos se quejaban al gobierno español de la exclusión en los cargos públicos y la discriminación en la política económica con fuertes tasas al comercio que tenían con otros países. Por eso dirigieron en junio de 1865 un manifiesto a Serrano que recogió 24.000 firmas donde reivindicaba la igualdad de derechos políticos, la presencia de diputados en las cortes españoles y la autonomía provincial. Se aceptó dichas reivindicaciones pero no fue así bien vista por los residentes españoles en Cuba. Pero con la llegada del último gobierno de Narváez endurecieron las medidas contra los cubanos con un recargo del 10% sobre las rentas cubanas con el objetivo de salir de la crisis económica. La consecuencia que tuvo esta medida fue que el partido reformista cubano se autodisolvió y se abrió las puertas de la vía insurrecional. Cuando se estaba preparando la Revolución de la Gloriosa en España en febrero de 1868 el general Prince se entrevistó con acentados reformistas solicitando su ayuda económica para la revolución a cambio de que si triunfaba la revolución habría promesas de introducir reformas. Pero yo creo que estas negociaciones por parte del gobierno español ya llegaron tarde y cuando la revolución de 1868 en España triunfó las esperanzas crecieron entre los reformistas cubanos pero aquellos que eran favorables a la independencia pensaban que ya llegaban tarde dichas reformas. Las noticias procedentes de España aceleran en Cuba los planes de los independentistas y el 10 de octubre dos días después de la formación del gobierno del general Serrano estalla en Yara en la zona oriental de la isla una sublevación. La encabeza Manuel Céspedes quien promete a sus partidarios la independencia y la abolición de la esclavitud. No fue un acto simple el protagonizado por Carlos Manuel de Céspedes aquel 10 de octubre de 1868 en el ingenio La de Majagua. Liberar a sus esclavos y proclamar el inicio de nuestras gestas independentistas implicaba en primer lugar el haber comprendido a profundidad la difícil situación de la isla dominada por una metrópoli extranjera. La gravedad del asunto le hizo desestimar su calidad de hacendado y sumarse al intento de lograr la independencia de Cuba. Redactó incluso un manifiesto en el que exponía claramente las razones por las que los cubanos tomaban las armas ante la explotación colonial vigente. España, dijo gobierna Cuba con brazo de hierro ensangrentado. Céspedes aspiraba a la emancipación gradual y bajo indemnización de la esclavitud. Decidió ser ejemplo en asumir a los negros como hermanos sin distinciones raciales y les liberó aquel propio 10 de octubre. El acto transformó desde entonces el pensamiento de muchos en la manigua se unieron blancos y negros para libertar a la patria. Aunque tardaron años para que la esclavitud en la práctica fuese abolida no hay dudas de que Carlos Manuel de Céspedes dio el primer paso en pos de eliminar las crueldades a que eran sometidos estos bajo justificaciones sustentadas en el color de la piel. Fue en esa fecha del año 1868 en que todo el pensamiento nacionalista acumulado entre los cubanos durante siglos las ansias de libertad e igualdad comenzaron a cristalizarse. En agosto de 1868 tuvieron lugar las primeras reuniones y el objetivo era unificar a todos los grupos cubanos tanto reformistas como independentistas. Tenían un punto en común la reclamación de las libertades políticas pero también tenían diferencias de cómo conseguirlas. Unos por la independencia otros abogaban por la admisión a los Estados Unidos y otros por seguir dependiendo de España pero con mayor autonomía. El 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel de Céspedes con 37 hombres tomó Yara pero le duró poco al día siguiente la perdió. No fue así con Batamo donde el líder Luis Marcano con 300 hombres consiguió tomarla y tuvo éxito. La respuesta de España por parte del capitán general Francisco Lersundi curiosamente un hombre de Isabel II que a pesar de ello estuvo en el cargo hasta enero de 1869 justificado por el temor a que los isabelinos se hicieran fuertes en Cuba. La respuesta que dio Lersundi fue confiar su defensa a los cuerpos de voluntarios formados por los hacendados que van a tener una actitud bastante represora ante la población cubana. En resumiendo el grito de Yara y la revolución cubana tuvo tres características. Se hizo fuerte sobre todo en la parte oriental donde era la zona de menos esclavos y de las plantaciones más pequeñas. Hubo una gran participación de negros esclavos con lo cual se asoció la independencia de Cuba a la abolición de la esclavitud y por último el apoyo que tuvieron los cubanos por parte de Estados Unidos tanto en armas como en asesoramiento. como en asesoramiento. como en asesoramiento. como en asesoramiento.